Música ¿Sabías que el animal más alto del mundo está en peligro de extinción? La jirafa camelopardalis pertenece a la familia Jerafiden Es de África y habitan los pastizales y en la sabana Tienen una altura aproximadamente de 4 a 6 metros Y tienen un cuello que llega a medir unos 2.4 metros de altura Y esto les sirve para alimentarse de las copas de los árboles Acto curioso, marca Pepe Oye compa, ¿sabías que las jirafas y el humano tienen 7 vértebras en el cuello? ¡Qué curioso! Sus patas delanteras son más grandes que las traseras Y esto les impide tomar el agua correctamente Por lo cual tienen que doblarlas para poder tomar agua Y también esto les ayuda a correr en las distancias como 60 kilómetros por hora Se alimentan de hojas y ramas de árboles, incluso con espinas Y pueden pasar mucho tiempo sin tomar agua Vive entre 20 y 26 años Uy, ya me hubiera muerto Dios Dato curioso, marca Pepe Lengua negra, llega a medir unos 50 centímetros Y también lo utilizan para limpiarse las orejas Los leones representan un peligro para las jirafas Pero el humano es el peor Tato curioso, marca Pepe Oye compa, ¿sabías que las jirafas duermen 2 horas al día? Yo duermo como 20 Pero ellas duermen en periodos de 10 minutos al día No manches Las jirafas se encuentran ahora en peligro de extinción Eso es por las siguientes razones Por la expansión de actividades agrícolas y ganaderas Y el crecimiento de la población humana Pero uno de los mayores problemas que tienen Es la caza furtiva o ilegal A las pobres jirafas las cazan principalmente Para obtener su carne y obtener alimento de ella Y también utilizan su cola como para matar moscas Así que extraño, ¿no? El pelo de este animal lo utilizan para la fabricación de pulseras e hilo Y la piel la utilizan para fabricar diferentes productos Y los tendones de este animal los ocupan para la fabricación de cuerdas para instrumentos musicales Como mi guitarra